¿Cómo fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz? ¿Que te aburrías cada que te invitaba a salir? Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien ¿Qué me faltó si me forzaba para darte de mí lo mejor? Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Mis amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Traigo bien asustado el corazón porque sin pensarlo en te dio su amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón porque sin pensarlo en te dio su amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Gracias por ver el video